Yo creía Que estar enamorado Era una cosa sencilla Yo creía Que estar enamorado Era tan solo un juego Pero he comprobado que no Que no es una cosa sencilla Pero he comprobado que no Que no es un juego Es para amar Es para sentir Es para dar Todo de ti Es para comprender Es para sufrir Es para comprobar Que hay por quien Vivir Música Que estar enamorado Era una cosa sencilla Yo creía Que estar enamorado Era tan solo un juego Pero he comprobado que no Que no es una cosa sencilla Pero he comprobado que no Que no es un juego Es para amar Es para sentir Es para dar Todo de ti Es para comprender Es para sufrir Es para comprobar Que hay por quien Vivir Música Música Gracias por ver el video